Porque aquí van a haber hechos muy notables. El prefecto, el coronel Negrón, que lo ha puesto Montero, quiere defender Piura del ataque chileno. Pero dice no. El 2 de septiembre de 1881, con 400 soldados, se repliega a Chalaco. Se repliega. Deja Piura. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que hizo Cáceres. A la sierra. A las breñas. Porque las breñas se llaman los cerros que empiezan después de que termine el Arenal. Esas son las breñas. Las cumbres. Las cumbres. Chocica, por ejemplo, ya es una breña. Y se repliega a... Negrón, ¿no? Negrón. ¿No? Montero, que bueno, lo había colocado ya el presidente... Montero. Montero. A la breña. Quiere hacer lo mismo que ha hecho Cáceres, que ha hecho el coronel Alvarracín, Intagna, o Luis Pacheco de Céspedes, el cubano que peleó por el Perú, o León Soprado. León Soprado. El hijo del presidente que creían que era traidor, pero no. Él estaba en Ecuador, creo, en esa época. En Colombia se había ido, creo. Bueno, es una historia polémica también. A Europa. Pero... A Europa, perdón. Sus hijos, todos... Pelearon, pelearon. Entre ellos, León Soprado. Su muerte fue bien... Él, Negrón, se aposiciona de ahí de Morropón. Los chilenos arman otra entrada a Piura y establecen en Morropón una guarnición. En Morropón. Cuando están en Morropón, van a sufrir hostigamiento por los breñeros. Claro. ¿Y quiénes son ya estos breñeros? Los bravos hombres de Frías. Frías. Y el 25 de noviembre de 1882, una fecha que debe ser fecha cívica en la provincia de Yabaca, en la quebrada de Pambarumbe, Pambarumbe, 25 de noviembre de 1810, patrullas chilenas son destrozadas, emboscadas y destrozadas. Y quiénes son ahí estos breñeros, estos patriotas. Vicente García Córdoba, que lo voy a mencionar después porque este es de un alto sitial. Abelino Calle Chumacero y Alejandro León. Y en represalia los chilenos no pueden con ellos y van y queman el cacerío de Frías. Hermosas cumananas salen de estas correrías que hay en los altos de Yabaca y, lógico, para los chilenos el asunto es mantener piura. Por eso colocan en Morropón una guarnición. O sea, esta batalla fue en Pambarumbe. En la quebrada de Pambarumbe, ¿no? Que prácticamente fue una excelente emboscada militar. Sí, sí. Tomaron caballos. Y todavía se escuchan esas historias allá en... Yo cuando fui a Santo Domingo escuché esas historias de cómo defendían la patria desde los chilenos, desde las peñas, a punta de piedra nomás los... Hay una cumanana que dice, el chileno atrevido a Chalaco quiso entrar, pero no estaba en su libro lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, Negrón, cuando dice reclutamiento, porque me está pidiendo tropa a tanto iglesias como el presidente Lizardo Montero, pero también Ayabaca es quien le provee de gente. Y aquí hay un acontecimiento que es, creo, único o uno de los primeros jalones de la lucha no sindical, sino campesina y revolucionaria en el Perú. El 28 de enero de 1883, cuando Piura prácticamente estaba asolado porque cinco prefectos el año anterior habían ocurrido. Que sigo a Iglesias, que sigo a Montero, que Montero dice apoyar toda la breña de los caceristas, los chilenos que entran y salen porque no quieren estar permanentemente en Piura, ¿no? Más les interesa Chiclayo, ¿no? Él, dije esta fecha para recordarla, el 28 de enero de 1883, los comuneros de Frías, Santo Domingo, Paca y Pampa, capturaron por dos horas la ciudad de Piura. Al frente de esta, de este grupo comunero, de más de 100, Juan Seminario León, Juan Seminario León, Piurano, pero de los seminarios buenos, porque también hay de los seminarios horribles, Vicente García Córdoba, el héroe de la quebrada de Pambarumbe. De la batalla de Pambarumbe, ¿no? No, combate. Combate, perdón. Combate, combate, porque es de poca fuerza. Agapito García Moreno se presentan, tal vez aprovechando esta situación de acefalía, de anarquía. De caos, ¿no? De caos, pero si uno oíla bien, porque ellos se presentaron en Piura, era porque sabían que los de Piura querían transar con los chilenos. O sea, eran fuerzas patriotas que no querían entregar, ¿no? Porque los chilenos se aliaron a iglesias, dar la paz, pero con la condición de entregar a Arica y, ¿no? Y además, tranquilamente los chilenos decían, cupo, cupo, cupo. Y los señores algodoneros, los señores de Piura... Los asentados de Piura, les daban y... Daban, daban, total. Decían, ya después a mi cholo los hago trabajar más, ¿no? A mis peones. Ellos no pensaban así. Ellos actuaron de una forma muy patriótica, pero además resentidos de los reclamos, porque el gamonalismo... Está fuerte. ...interno, pero el de Piura, en el intercambio comercial que había de ganado, siempre los habían explotado. Y siempre había un viejo reclamo y Piura muchas veces hizo dos hasta tres masacres en los altos de Piura, asolando con soldados, con policías peruanos, asolando comunidades y este es un reclamo de ellos que no había... Aprovecharon esa... Y estos más de 100 comuneros entraron, no para matar, no para violar, entraron con sus machetes, sus fusiles, sus ponchos... Contra el lucho de efecto, si no me equivoco. Sus ponchos al grito de ¡Viva la comuna! Porque aquí hay una cosa notable. Apenas han pasado pocos años del gran acontecimiento mundial que fue la comuna de París. Que en dos meses, marzo y mayo de 1871, fue la primera vez en la historia mundial en que los de abajo... Se levantan... Toman el poder. Los obreros, los campesinos, los comuneros, los sin nada, por primera vez en la historia, en la comuna de París, toman el poder, asaltan el cielo con las manos, diría algún teórico del marxismo. Porque no están preparados para luchar contra un ejército, contra cañones. Y por eso el prefecto... Ah, y entraron con el grito. Pero la prensa y esta aristocracia piurana, dijo, entraron los comunistas, los comuneros. Porque desde ahí ya se maneja esta idea de que todo el que protesta es comunista o es comunero. Y como ellos gritaban ¡Viva la comuna! Ellos eran comuneros de las comunidades que hemos mencionado. No hubo bandera roja porque algunos publicistas que quieren tal vez calar aguas a sus molenos hablan de que ya tenían ideología. No. Fue un reclamo agrarista, patriótico, porque no querían componendas con los chilenos, no entregar prenda, ni arica, ni tarapacá. Y poco se sabe de eso, ¿no? Hay escritores que han escrito de eso. Y lo más triste, porque fue doloroso, como va a ser dolorosa la comuna de París que fue combatida a sangre y fuego, ¿no? El prefecto Fernando Seminario Echeandía, porque de Seminario Sempiura... Hay varios. Hay. Contra él iban, pues, yo, contra el prefecto o las autoridades. Pero él usa una táctica muy perversa. Lo anotician que está viniendo a una poblada de los altos de Ayabaca. A la ciudad de Piura. A la ciudad de Piura, ¿no? Y que están entrando con machetes y dando vivas a las comunidades. A las comunidades. No a la comuna de París, sino a las comunidades, a sus propias comunidades. A ellos ni siquiera sabrían qué sería París, ¿no? Tal vez Seminario, el buen Seminario que era un poco intelectual, estuvo al frente y muy valiente y no se corrió, pero no comprendió la gema que utilizó este mal prefecto, Fernando Seminario Echeandía, quien abandona la ciudad, abandona la ciudad con la fuerza militar que tenía. Algunos tal vez serían reclutas nuestros. Capaz, ¿no? Eso es lo triste de la historia. Sí. Deja que ingresan y luego rodea y le dicen en qué sitios están los comuneros de Ayabaca. Los acorrala, incendia sin misericordia el edificio donde estaban posesionados, hay tiroteo, fusila en las afueras a todos los sobrevivientes. Ah, hubieron fusilamientos también. Más de 150 comuneros fallecidos murieron. Esa es una bella vaca, Frías. Hubo en la historia nacional un hecho igual. No me hablen de Atusparia, de uno de los Bustamante, que también fueron insurrecciones, pero esta fue una cosa... Y este prefecto era de Iglesias, ¿no? De Miguel Iglesias. Era de la facción iglesista, si no me equivoco, ¿no? Que estaba acorde con los chilenos, pues. En momentos muy aseados en que a lo mejor todavía lo había dejado Lizardo Montero. Porque hay un documento también donde hay varios ayabaquinos, muchísimos... No, ese ya es posterior. Eso ya es cuando Iglesias da el grito de Montán, toma el poder. Toma, ya, claro. Ayabacas también se divide. Los que quieren seguir al presidente ayabaquino Lizardo Montero o los que son seguidores... Porque este reclamo que usted me cuenta es del 28 de enero del 83.